Muy buenos días a todos, bienvenidos a la sesión ordinaria de ayuntamiento, siendo las 10 horas con 19 minutos del día 16 de mayo del año 2018, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que solicito al secretario general nos haga favor de tomar lista de asistencia. Sí señor presidente, muy buenos días a todos. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández, presente. Ciudadano Salvador Peña Gutiérrez, Ciudadano Ramón López Murguía, Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera, Ciudadano Francisco Javier Ramírez Cervantes, Ciudadana Araceli Preciado Prado, Ciudadano Cristóbal Muñoz Jiménez, Ciudadana Aurora Gutiérrez Casillas, Ciudadana María de Jesús Gómez Carrillo, Ciudadano Francisco Javier Hernández Hernández, Ciudadana María Griselda Alcalá González, Ciudadano Enrique Alejandro González Álvarez, Ciudadano Enrique Guillermo Ramírez Bautista, Ciudadana Sonia Alejandra Díaz Muñoz, Ciudadano Norberto Venegas Íñiguez, Ciudadana Bertalicia González Pérez, Ciudadana Susana Jaime Mercado, Informar que se tiene un oficio por parte de la regidora Susana Jaime Mercado, donde solicita se le justifique su inasistencia a esta sesión por motivos personales. Muchas gracias, enterado. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y validamos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que les solicito al secretario general, nos haga favor de darle lectura. Sí, señor presidente. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, aquí debo decir que hay un error en una fecha. Lo correcto es lectura y en su caso aprobación de las actas de las sesiones de ayuntamiento solemne del 30 de abril y ordinaria del día 2 de mayo de 2018. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A, oficio enviado por el ciudadano Salvador Peña Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número 1760 diagonal 61, suscrito por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite el acuerdo legislativo número 1760 guión 61. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se apruebe la celebración del contrato de comodato, donación y colaboración entre la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, la familia Aldrete Barba y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso B, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la recalendarización con folio número 107 de la Dirección de Tesorería para la adquisición de un vehículo tipo pick-up por la cantidad de hasta 310 mil pesos que será destinado para realizar las actividades de forma eficaz y eficiente que se requieren en la delegación de Capilla de Guadalupe conforme al dictamen respectivo. Inciso C, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autorice la adquisición de las siguientes formas valoradas, boleto de estacionamiento tianguis textil, cantidad 100 mil, del folio 100 mil 1 al 200 mil. Segundo, se faculta el Comité de Adquisiciones para realizar la compra respectiva. Inciso D, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la adquisición de una póliza por 12 meses de servicios de soporte técnico del sistema VYASGCP para el proyecto municipal de modernización catastral con la empresa denominada Geomapa SADCB, por la cantidad total de 187 mil 920 pesos de conformidad con el dictamen anexo. Inciso E, dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural para que, de conformidad con el acuerdo de Ayuntamiento número 1114-2015-2018, de fecha 7 de marzo del año en curso, en el cual se aprobó apoyar económicamente a 40 pequeños y medianos productores agrícolas del municipio, con la cantidad de 10 mil pesos a cada uno. Se solicita, se ha aprobado entregar dicho recurso a los participantes que se mencionan en el dictamen respectivo, asimismo se autoricen los demás puntos del mismo. Inciso F, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Colegiada con Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se apruebe la creación del proyecto, realización de su obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del Ejercicio Presupuestal 2018, tal como se describe en el dictamen anexo. Inciso G, dictamen de la Comisión de Calles, Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura para que se autorice la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del desarrollo urbanístico en proceso de tramitación de servicios regionales denominado La Chapa, localizado al sur oriente del centro de esta ciudad, ubicado en el anillo periférico, señor Cura Salvador Zúñiga Sur, de conformidad como se describe en el dictamen respectivo. Inciso H, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Colegiada con Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se apruebe la creación del proyecto, la realización de la obra y asignación de recursos que se realizarán con el remanente de la línea de crédito autorizada con manobras con cargo a la partida 615 Recursos 20103 del proyecto Pavimentación en Concreto Hidráulico de la Calle Toledo, entre Tomás González y Barcelona, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso I, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Colegiada con Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice facultada al ciudadano presidente municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, para que suscriba una petición al presidente de la República Mexicana y al secretario de Gobernación, donde solicita en representación del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se obtenga la posesión legal, ya sea por donación o por comodato, del bien inmueble ubicado entre las calles Porfirio Díaz, Emilio Carranza y Jesús Reynoso, edificio que era utilizado como nosocomio, conocido como Hospital de Jesús. Inciso J, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se apruebe la celebración del convenio de coordinación para la integración de brigadas rurales de incendios forestales del programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2018 entre la Comisión Nacional Forestal y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Punto número 6, varios. Número 1, solicitud de la fracción del Partido de Acción Nacional por parte del regidor Norberto Venegas Íñiguez, integrante de la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Número 2, solicitud de la fracción del Partido Revolucionario Institucional por parte del regidor Enrique Alejandro González Álvarez, integrante de la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Número 3, solicitud de la fracción del Movimiento Ciudadano por parte del ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández, presidente municipal y presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Es cuanto, señor presidente. Les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido del orden del día. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3, por los que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura de las actas de la sesión de ayuntamiento solemne y ordinaria, con fechas de 30 de abril y 2 de mayo del 2018, respectivamente, por la razón de que con anticipación se nos hizo llegar una copia de las mismas. Les solicito levantar su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si alguien tiene que hacer alguna observación en el contenido de dichas actas. Les solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dichas actas. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 4, lectura, turno, comunicaciones e iniciativas, por lo que les solicito al secretario general nos haga favor de dar lectura. Sí, señor presidente. Inciso A. Oficio enviado por el ciudadano Salvador Peña Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número 1760, diagonal, sexagésima primera, suscrito por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite el acuerdo legislativo número 1760, guión, sexagésima primera, siendo el siguiente. Número 1, 1760, guión, sexagésima primera, que se implementen acciones y medidas para promover la prevención de los delitos electorales, con la finalidad de que ningún servidor público municipal haga uso de bien inmueble, vehículo, recurso económico o material propiedad del municipio para fines electorales y se informe a esta soberanía sobre las acciones implementadas. El turno es propuesto por el presidente municipal para la Comisión Edilicia de Administración. ¿Es cuánto? Le solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el turno propuesto. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general nos haga favor de darle lectura al inciso A. Sí, señor presidente. El inciso A es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se apruebe la celebración del contrato de comodato, donación y colaboración entre la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, la familia Andrete Barba y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que tiene como objetivo lo siguiente. Primera, la Secretaría reconoce el acuerdo de permuta que celebra en el municipio con la familia Andrete respecto de la superficie de 11.354.06 metros cuadrados que se localizan dentro del predio que actualmente ocupa la Escuela Técnica Agropecuaria número 31 en esta ciudad y que tiene la ubicación y linderos, perdón, ubicación, linderos y colindancias que se describen en el plano que se anexa a cambio de la superficie de 12.000 metros cuadrados que se encuentran en una sola fracción en el predio conocido como El Pipón en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con ubicación, linderos y colindancias que se describen en el plano y a balús que se anexan. Sujeta a la condición que se reciban las nuevas instalaciones que serán construidas por la familia Andrete Barba conforme al proyecto y presupuestos avalados por el Linfejal a donde se trasladará la Escuela Técnica Agropecuaria número 31. Segunda, el municipio se obliga a entregar en comodato a la Secretaría el bien inmueble que se identifica como fracción uno en el predio conocido como El Pipón en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con la ubicación, linderos y colindancias que se describen en el plano y a balús que se acompañan como anexo que tiene una superficie de 12.000 metros cuadrados que colinda al norte, oriente y poniente con Ana Rosa González Casillas y al sur con el fraccionamiento Loma Dorada donde será construido un nuevo plantel educativo por la familia Andrete Barba conforme al proyecto y presupuestos avalados por el Linfejal a donde se trasladará la Escuela Técnica Agropecuaria número 31. Tercera, la Secretaría acepta la posesión del inmueble descrito en la cláusula que antecede la que el municipio le concederá de manera gratuita y por término de 30 años para que sigan operaciones la Escuela Técnica Agropecuaria número 31 quien se obliga a realizar un buen uso del mismo y a cumplir todas las obligaciones que deriven de su uso de conformidad a lo dispuesto por el artículo 2147 del Código Civil del Estado de Jalisco entre los que se encuentra el equipamiento mobiliario, personal operativo, administrativo y académico por lo que se obliga en términos generales a otorgarle los servicios necesarios para brindar el servicio de manera eficaz, eficiente y conservar el bien en las condiciones de servir para su objeto de acuerdo con el numeral 2152 del Código Civil del Estado de Jalisco Cuarta La familia Andrete Barba con recursos económicos propios contratará una empresa especializada para realizar la construcción del plantel educativo en el inmueble descrito en las cláusulas primera y segunda que ha sido previamente entregado por el municipio en como dato a la Secretaría para tales efectos apegándose a su presupuesto autorizado que en el presente caso es por la cantidad mínima de 18 millones de pesos conforme a lo previamente aprobado por la Secretaría la cual se construirá en un plazo máximo de seis meses a partir de la firma de las escrituras de permuta correspondientes Quinta La obra será ejecutada por la empresa constructora que discrecionalmente determine y en su caso contrate la familia Andrete Barba de acuerdo con las mejores condiciones del costo, calidad y tiempo de entrega que se ofrezca la cual ha de desarrollarse en el inmueble descrito en las cláusulas primera y segunda que ha sido previamente entregado por el municipio en como dato a la Secretaría para tales efectos haciéndose del conocimiento que la empresa constructora designada será solidariamente responsable junto con la familia Andrete Barba de los vicios ocultos y saneamiento en caso de evicción que pudieran llegar a presentarse en lo presente y en lo futuro exclusivamente por causas inherentes a la obra realizada sexta la familia Andrete Barba se obliga a entregar la obra al municipio y este a su vez de manera inmediata a la Secretaría en como dato gratuito por el término de 30 años a más tardar dentro de los 6 meses siguientes a la formalización de la permuta a que se refiere la cláusula primera en caso de retraso en la entrega en la misma no habrá lugar a ningún cobro beneficio adicional por daños y perjuicios a cargo de la empresa que contrate la familia Andrete Barba sino en caso de que sea por causas imputables directamente a la misma y que dando expedito el derecho del municipio y de la Secretaría de realizar lo que corresponda en caso de retraso por causas imputables a la empresa constructora contratada por la familia Andrete Barba o viceversa por lo anterior el comodato de la obra se completará en cuanto a su formalización y recepción mediante un acta de entrega a recepción por lo que desde este momento la Secretaría autoriza al licenciado Oscar Daniel Orozco Núñez para que conjunta o separadamente reciban de conformidad o realicen las observaciones pertinentes en su nombre y representación el comodato formalizado en el presente instrumento séptima el municipio se compromete a que la propiedad del inmueble donde se va a ejecutar la obra se encuentre legalmente regularizada en su totalidad en su total propiedad para lo cual proporcionará todos los documentos necesarios para acreditar la misma que los estudios de mecánica de suelo y demás estudios que se realicen se consideren factibles y necesarios para la construcción de la obra que las características del inmueble y del lugar destinado para la construcción del plantel educativo no haya riesgo de inundaciones constantes eventos de la naturaleza que pongan en riesgo la infraestructura o inconformidades de la sociedad en general que se opongan a la realización de la construcción donada que el inmueble donde se construirá la escuela previamente a la construcción de la misma cuente mínimamente con los siguientes servicios de energía eléctrica agua potable drenaje y exceso vial que los planos o el proyecto ejecutivo de la obra sean autorizados por el INFEJAL que en colaboración con la empresa constructora que designe la familia Andrete Barba se obtenga la certificación y compromisos necesarios por la INFEJAL en cuanto a la supervisión de la obra y el cumplimiento de las normas constructivas requeridas por el citado instituto otorgar las facilidades que sean necesarias a la empresa constructora que designe la familia Andrete Barba para los efectos de la ejecución de la obra respetar y de ninguna forma modificar los planos o el proyecto ejecutivo de la obra proyectada y autorizada por las partes a la firma del presente instrumento y por el INFEJAL octava el INFEJAL se compromete a realizar y verificar insisto a la verificación y seguimiento de la obra de conformidad con los lineamientos constructivos establecidos por el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa INIFED y los planos aprobados por el INFEJAL y acorde a sus atribuciones legales correspondientes inciso B el cumplimiento de las normas constructivas que emite el INIFED en materia de infraestructura física educativa inciso C a supervisar que la obra sea recibida en los términos en que fue aprobada de acuerdo con el proyecto ejecutivo que previamente autorizó para el presente contrato y dar cumplimiento a lo previsto en el presente contrato inciso D a reconocer como suyas las autorizaciones que en la ejecución de la obra se realicen y sean de competencia efectuadas a través de su delegado especial para el presente contrato por lo que anexa al presente contrato el oficio que contiene el citado nombramiento inciso E desde este momento nombra al ingeniero Luis Ángel David Ramos Aguas como su delegado especial para que a su nombre y representación acude el día de la entrega de la obra y firme de conformidad el acta respectiva lo anterior sin necesidad de ulterior notificación novena para la interpretación y cumplimiento del presente contrato las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales del primer partido judicial en el estado de Jalisco renunciando por consiguiente a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder por razón de domicilio presente o futuro segundo se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter de presidente municipal síndico municipal y secretario general respectivamente para la firma del contrato correspondiente es cuanto señor presidente alguna duda sobre este punto adelante regidor no sé si ha habido o habrá alguna estrategia de información hacia los que en su momento manifestaron agregadamente un negocio por llegar por este proyecto yo creo que sería importante a la gente por parte de la autoridad municipal estar informando a través de comunicación o de alguna otra vez de los avances que lleva la obra y de alguna manera esto sirva para que la gente vaya también conociendo el proyecto y que una vez que lo conozcan sepan que va a ser un buen proyecto para estudiar y los que van a estudiar en la escuela y también que igual sean muy reiterativos en los tiempos porque no sé en qué concentra que vaya el proyecto pero recuerdan eran creo que seis meses para que se hubiera 100% de este edificio y que se diera ese cambio entonces no sé yo creo como hay algunos que conozcan una estrategia de proporción a la ciudadanía en general o a los que estaban interesados en este tema con mucho gusto regidor efectivamente de acuerdo con usted mencionarle que los seis meses era a partir de la firma efectivamente el síndico le ha dado seguimiento de hecho ya fue personalmente yo lo confieso un oído vi las imágenes que me mostró pero quizás hoy que vayamos al recorrido de las calles y nos sobra tiempo y gustan pues vamos a ver cómo van él ya tiene más información porque él estuvo personalmente dentro del predio y nos podrá informar mejor pero si efectivamente dar una ficha informativa de ver cómo va el avance de la obra del antes síndico sí, gracias buenos días sí, efectivamente la información compañero cada ocho días nos van a mandar las fotografías de los avances eso fue el acuerdo que se hizo el sábado los ocho días donde ya nos mandan el avance de hecho el mismo lunes lo mandaron que fue el que les mandé al grupo de regidores con esto pues igual lo pasamos a comunicación que se va dando el avance y la explicación de la obra con todo gusto se ve en tiempo y forma y el plan que tiene la constructora es entregar el 31 de julio julio a ellos o sea es ya terminado sí pero van en tiempo el ciclo escolar cuando inicia los que son maestros entonces yo creo que si lo entregan en tiempo y forma en un siguiente ciclo escolar la escuela secundaria la escuela secundaria técnica número 31 estaría estrenando nuevas instalaciones si claro lo importante es que ya la tuvieron efectivamente gracias regidor muy bien les solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se aprueba la celebración del contrato de comodato donación y colaboración entre la secretaria de educación del estado de jalisco el instituto de infraestructura física educativa del estado de jalisco la familia alretebarba y el municipio de tepatitlán de morelos jalisco de conformidad con el dictamen respectivo les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso b si señor presidente el inciso b es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita primero se autoriza la recalendarización siguiente folio 107 dirección de tesorería para la adquisición de un vehículo tipo pick up por la cantidad de hasta 310 mil pesos que será destinado para realizar las actividades de forma eficaz y eficiente que se requieren en la delegación de capilla de guadalupe conforme a lo siguiente sería una reducción a la oficina de patrimonio oficina titular otros equipos de transporte por 103 mil 642.98 de la misma dependencia carrocerías y remolques por 99 mil 291.65 y por seguro en seguro de bienes patrimoniales por 46 mil 769.36 y hay una ampliación a la partida de automóviles y camiones la 541 queda de 249 mil 703.96 segundo se faculta el comité de adquisiciones para realizar la compra respectiva es cuanto bien este punto se vio dentro de la comisión de hacienda y patrimonio la necesidad que tiene una de las delegaciones pues más grandes del municipio de Tepa yo sé que hay muchas necesidades de vehículo pero se analizó y por petición por parte de la secretaria general que es la responsable de las delegaciones en el municipio los regidores lo vimos viable más o menos costeamos un vehículo que fuera práctico económico y de utilidad para la delegación y si optó por esto se pasará al comité de adquisiciones para hacer la compra de dicho vehículo para la delegación adelante regidor buenos días nomás aquí nos dice el dictamen que hasta por una cantidad de 310 mil y en las partidas hay un presupuesto de 250 ¿se piensa agregar alguna partida más o solamente era bueno adelante no 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 adelante lo que pasa es que esto es para completar estos cambios lo hicieron seguramente esa partida tiene más cantidad nada más esto fue como para complementar la partida cuenta aproximadamente con 60 70 mil pesos y con esto se completa para la adquisición del vehículo le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera muy agradecida a la secretaria general porque fue su petición se aprueba la celebración del contrato se autoriza la recandilización con folio 107 dirección de tesorería para la adquisición de un vehículo tipo pick up por la cantidad de hasta 310 mil pesos que será destinada para realizar las actividades de forma eficaz y eficiente que se requieren en la delegación de Capilla de Guadalupe de conforme al dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso C si señor presidente también es un dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se autorice la adquisición de las siguientes formas valoradas boleto de estacionamiento tianguis textil cantidad 100 mil folios del 100 mil 1 al 200 mil segundo se faculta el comité de adquisiciones para realizar la compra respectiva es cuanto señor presidente también se vio dentro de la comisión de Hacienda y Patrimonio donde es para la adquisición de 100 mil formas valoradas para los estacionamientos de el tianguis textil le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la adquisición de mil formas valoradas que corresponden a los boletos de estacionamiento del tianguis textil segundo se faculta el comité de adquisiciones para realizar la compra respectiva le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso de señor presidente es un dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita primero se autoriza la adquisición de una póliza por 12 meses de servicios de soporte técnico del sistema VYASGCP para el proyecto municipal de modernización catastral con la empresa denominada Geomapa SADCB por la cantidad total de 187 mil 920 pesos segundo dicha cantidad se tomará del proyecto 6 rendición de cuentas claras y transparentes partida 399 otros servicios generales recurso 10 mil 100 tercero se faculta el comité de adquisiciones para realizar la compra respectiva bien también esto se vio dentro de la comisión de Hacienda y Patrimonio es complementar el proyecto de remodelación catastral que ya se venía trabajando desde la administración pasada donde ha habido algunas fallas dentro de los equipos de informática y esto es para dar precisión y mejorar se nos explicó ahí el licenciado de ANDA fue el que vino y nos lo explicó dentro de la comisión la necesidad de adquirir este tipo de servicio y fue aprobado dentro de la misma le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la adquisición de una póliza por 12 meses servicio de soporte técnico del sistema VYASGCP para el proyecto municipal de modernización catastral con la empresa denominada Geomapa SADCB por la cantidad de 187 mil 920 pesos de conformidad con el dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso E señor presidente el inciso E es un dictamen de la comisión de desarrollo rural para que primero de conformidad con el acuerdo de ayuntamiento número 1114 guión 2015 diagonal 2018 de fecha 7 de marzo del año en curso en el cual se aprobó apoyar económicamente a 40 pequeños y medianos productores agrícolas del municipio con la cantidad de 10 mil pesos a cada uno se solicita se ha aprobado entregar dicho recurso a los participantes que a continuación se mencionan voy a mencionar los puros nombres obviamente saben que el apoyo es de 10 mil y bueno ya el implemento de lo que haya sido es Ana Edith Gutiérrez Alcalá Santiago González González Alfredo Cortés García Luis Manuel Martín del Campo Gutiérrez Héctor Manuel Gómez González Horacio Becerra Navarro José Manuel Pérez Loza Salvador Lupercio Franco Marta Fabiola Gutiérrez Alcalá Anastasia Alcalá Martín María Arcelia Pérez Gómez José Rosario Gutiérrez Castellanos Vicente Padilla de la Torre Javier Martín García Asunción Guadalupe Carmona Pérez Zenaido González González Eduardo Sánchez Becerra Rafael Franco Navarro Jorge Francisco Gómez Álvarez Carlos Hervando Venegas Estrada Pablo Martín Gómez Rafael Gómez Hernández Juan Francisco González Cortés Humberto Gómez Gómez Benjamín Ramírez Alcalá Antonino Medina Hernández J. Raúl Sánchez Gutiérrez Enrique Ramírez Alcalá Roberto Franco Vargas Miguel Ángel Martín Orozco J. Jesús Loza Orozco Álvaro Franco de la Mora Gerardo Valencia Mosqueda Ernesto Gómez Martín Leopoldo Franco Arana Alfredo Leos Gómez Martín perdón Manuel Ramírez Alcalá Salvador de los Abarajas Rubén Villaseñor Contreras Óscar Gutiérrez Plasencia Segundo Los productores antes mencionados mismos que reúnen los requisitos solicitados en la convocatoria lanzada el 23 de marzo del presente deberán presentar la factura que corresponda a la compra del implemento cuya fecha esté dentro del lapso del día de la convocatoria y hasta el 31 de julio del año en curso dando por entendido que quien no cumpla con lo anterior quedará automáticamente rechazado Tercero el beneficio económico para cada uno de los productores seleccionados será entregado en una sola exhibición en tesorería presentando la factura original foto del implemento número de folio copia de su INE o IFE y carta de acreditación en donde conste haber recibido dicho apoyo es cuanto Adelante Regidor Francisco Javier Hernández Hernández Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural Tienes el uso de la voz Bueno, señor presidente buenos días a todos compañeros no vamos a comentar que salió la lista de las autoras beneficiadas que nos va a tocar el apoyo y comentar también que en caso de que ya pasamos la fecha el presidente de la juventud no se nos va a tocar el apoyo si se acercan para que se apresuren pronto porque lo hacen el destino y ya llega el día que se pasó la fecha tiene fecha límite para poder 31 de julio de este año muy bien adelante Regidor Sí, gracias Bueno, este es un proyecto que se maneja en la Comisión de Desarrollo Rural con la intención de apoyar a pequeños y medianos productores pero también tomas que ya no se pasaron de los pequeños hasta no mediar de los grandes lugares pero han venido lo importante que este recurso poco con el 50 de la área del desarrollo rural se destine a beneficiar directamente lo que es el sector agropecuario si se diera en otro sentido a lo mejor directamente no sé se ocurriría con otra opción de comprar un sector apoyaríamos a muy pocos o el poco reposo por el que se vende entonces aquí la idea fue y la propuesta de la Comisión de Desarrollo Rural fue dar apoyo sin hipocreativo obviamente sin que esto le solucione alguna problemática de fondo a los productores pero que sí le sirve de eficiente como comprar un implemento que es una de las condiciones es decir que compres por ejemplo una rasta para lo que yo a lo mejor eso cuesta mucho pero lo que compre es un implemento que no pase de era de 50 mil pesos de 50 mil pesos y que ese apoyo era de 10 mil para que de alguna manera ellos pudieran beneficiarse y beneficiar a la mayor cantidad posible son 47 ¿qué? 47 hubo 40 aprobados bueno presentamos 47 solicitudes y por alguna situación de que no cumple con requisitos se descartaron y se van a cuidar hasta 40 con 10 mil pesos siempre que cumple con requisitos como les decía el regidor don Francisco de que hasta la fecha que ahí se menciona acrediten que hicieron la compra y ya contra la factura es que se les da este apoyo a través de soberanía comprobando lo que cumple con requisitos que se estableció ya en la gracias regidor les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera de conformidad con el acuerdo de ayuntamiento número 1114 guión 2015 diagonal 2018 de fecha 7 de marzo del año en curso en el cual se aprobó apoyar económicamente a 40 pequeños y medianos productores agrícolas del municipio por la cantidad de 10 mil pesos a cada uno se aprueba entregar dicho recurso a los participantes que se mencionan en el dictamen respectivo asimismo se autorizan los demás puntos del mismo dictamen le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso F señor presidente este es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio colegiada con desarrollo urbano y obras públicas donde solicita primero se apruebe la creación del proyecto la realización de la obra su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo 33 dentro del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal del ejercicio presupuestal 2018 que se describe a continuación es la obra 18 FISM 094016 equipamiento de pozo consistente línea eléctrica equipo de bombeo y traslado e instalación de tanque de almacenamiento de agua potable a la comunidad de las antenas en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco por un monto de 343 mil 767 pesos con 86 centavos segundo para la realización de esta obra no se solicitará aportación de los beneficiarios ya que cubren los criterios establecidos por Cedesol según los alineamientos generales para la operación del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal publicado el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 de mayo de 2014 el 12 de marzo de 2015 el 31 de marzo de 2016 y el 1 de septiembre de 2017 en el diario oficial de la federación es cuanto adelante regidora Rosadriana Reynoso Valera presidenta de la comisión de desarrollo urbano y obra pública tienes el uso de la voz muchas gracias señor presidente por cederme el uso de la voz pues bien como lo menciona la licenciada el ramo 33 apoya esta comunidad de las antenas tienen ellos ya un pozo pero no funciona porque no está equipado con este equipamiento del pozo se benefician alrededor de 40 familias que viven en esa comunidad ellos estuvieron a bien formar un tipo comité tienen presidente secretario tesorero que serán los encargados de este comité y pues eso fue una de las cosas que se platicó con ellos que el agua era para todos que nadie iba a ser exclusivamente dueño del agua no tenían por qué cobrarles a algunos más o menos o sea que era para todos era para toda la comunidad entonces ellos quedaron en ese acuerdo están aquí anexadas las personas que estuvieron en esa asamble y estuvieron de acuerdo con el señor presidente bien les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se aprueba la creación del proyecto la realización de la obra su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo 33 dentro del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal del ejercicio presupuestal 2018 tal como se describe en el dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso g si señor es el inciso g dictamen de la comisión de calles tránsito estacionamiento y nomenclatura para que se autorice la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del desarrollo urbanístico en proceso de tramitación de servicios regionales denominado la chapa localizado al suroriente del centro de esta ciudad ubicado en el anillo periférico señor cura salvador zúñiga sur quedando de la siguiente manera calle dintel calle aldaba calle la llave calle la chapa calle bisagra calle cerrojo y calle la tranca es cuanto adelante regidor araceli preciado prado presidenta de la comisión de calle tránsito estacionamiento nomenclatura tienes el uso de la voz muchas gracias señor presidente muy buenos días este bueno pues nada más comentarles que esta fue una solicitud por parte del arquitecto martín del campo padilla se solicitó el visto bueno del jefe de planeación arquitecto alfredo hernández el cual dio su visto bueno por tal motivo solicito nada más la aproxación de mis compañeros es todo señor presidente gracias le solicitó por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad si el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del desarrollo urbanístico en proceso de tramitación de servicios regionales denominado la chapa localizado al suroriente del centro de esta ciudad ubicado en el anillo periférico sur señor cura salvador zúñiga de conformidad como se describe en el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso h inciso h dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio colegiada con desarrollo urbano y obras públicas donde solicita primero se apruebe la creación del proyecto de la realización de la obra y asignación de recursos que se realizarán con el remanente de la línea de crédito autorizada con manobras con cargo a la partida 615 recursos 20.103 del proyecto que se escribe a continuación pavimentación pavimentación en concreto hidráulico en la calle Toledo entre Tomás González y Barcelona en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos por 4.701.242.65 segundo se autoriza la dirección de obras públicas municipales llevar a cabo la licitación contratación ejecución de la obra mencionada según lo dispuesto en la ley de obras públicas del estado de Jalisco y sus reglamentos y demás leyes relativas y aplicables es cuanto señor presidente bien esto fue si lo recuerdan en la sesión pasada por dudas de que no estuvo el arquitecto por errores también dentro de la medición de la calle se bajó ahora ya se analizó dentro de la comisión este es el el punto que presentamos ya de la calle con sus medidas se hará desde el puente ya ayer no lo antier no lo explicaba el arquitecto y esta es la obra que se hará pues de la calle Toledo le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se aprueba la creación del proyecto la realización de la obra y asignación de recursos que se realizará con el remanente de la línea de crédito autorizado a Banobras con cargo a la partida 615 recurso 20.103 del proyecto pavimentación en concreto hidráulico en calle Toledo entre Tomás González y Barcelona en la cabecera municipal de Tapatitlán de Morelos Jalisco de conformidad con el dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso y adelante regidor así es la ganancia de interés una nueva nueva claro efectivamente regidor así es a usted bien daremos continuidad leyendo el inciso y señor presidente este es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio colegiada con desarrollo urbano y obras públicas para que se autorice facultar al ciudadano presidente municipal Héctor Hugo Bravo Hernández para que suscriba una petición de presidente de la república mexicana y al secretario de gobernación donde soliciten representación del municipio de Tapatitlán de Morelos Jalisco se obtenga la posesión legal ya sea por donación o por comodato del bien inmueble ubicado entre las calles porfirio Díaz Emilio Carranza y Jesús Reynoso edificio que era utilizado como nosocomio conocido como hospital de Jesús es cuanto bien como ustedes lo saben y lo mencionamos dentro de las diferentes pláticas primero la maestra Alejandra como representante de cultura que ha hecho un excelente trabajo y siempre lo he mencionado tuvimos reuniones pues para este inmueble también se platicó dentro de la comisión de cindipatrimonio no es para designar para quien va a ser en este momento sino para que el municipio lo recupere y pueda hacer buen uso de dichas instalaciones no sé maestra Alejandra si quisiera apoyarme con algo dentro de este tema de la importancia del edificio y de las necesidades para cultura dentro del municipio muchas gracias señor presidente en otros municipios ya se han dado casos similares como es el caso del municipio de Tlaquepaque el antiguo hospital del refugio ahorita tiene como sede un centro cultural importante para el municipio nuestra población pues ha crecido de una manera considerable y no tenemos un espacio digno donde realizar las actividades culturales entonces bueno en un momento dado si esto fuera factible sería un buen lugar para realizarlas gracias presidente gracias regidora adelante regidor yo creo que un primer paso y un buen primer paso es tener la certeza de la propiedad sobre el bien inmueble yo creo que históricamente sentimentalmente ese inmueble es propiedad de todos los tepatitlenses de todos es un edificio no solamente entrañable por la lo que ha pasado ahí en su ejercicio como hospital creo que muchos de los tepatitlenses nacimos ahí en algún cuarto de su hospital sino también que es una joya arquitectónica de la Larife Martín Pozos que en este primer paso es decirle a la secretaría y a la federación oye tenemos el interés como municipio de que ese bien que le pertenece a todos los tepatitlenses sea administrado y pase a la propiedad del municipio este es este primer paso como tú lo dices presidente el siguiente paso ya es este ayuntamiento o el que viene dependiendo los tiempos procesales pues que tenga la decisión de qué uso se le dará a ese inmueble desde luego que lo que comenta en este momento la regidora de cultura la maestra Alejandra pues bueno yo recuerdo haber visitado el centro cultural de San Miguel de Allende por ejemplo que es un espacio muy parecido de hecho arquitectónicamente es muy parecido y yo me uno a esa propuesta yo creo que lo ideal sería tener ahí un centro cultural bien adecuado con espacios al aire libre cerca del centro donde nuestros jóvenes arropados en la seguridad que del centro de la ciudad pues puedan asistir y darle vida a este edificio pero bueno aplaudo este primer paso y el trabajo de la Secretaría General reconocérselo de iniciar con esta intención de que el municipio recupere ese inmueble muchas gracias regidor adelante regidora buenos días señor presidente compañeros gracias por el uso de la voz yo solamente tengo una observación en la redacción del punto de acuerdo dice así dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio colegiada con desarrollo urbano y obras públicas para que se autorice facultad al presidente municipal Héctor Hugo Bravo Hernández para que suscriba la petición al presidente de la República Mexicana y al secretario de Gobernación donde solicite en representación del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco se obtenga la posesión legal creo que le falta a favor del municipio para que quede claro y no haya lugar a dudas y pues en cuestiones legales y en derecho lo que abundan no estorba gracias compañero es cuanto señor presidente no sé si lo tengan a bien con mucho gusto regidor claro que sí adelante regidor bien ha llegado varios rumores y ustedes lo saben de que ya hay un patronato de que lo tiene tal persona de que entonces yo creo que esto es para que el municipio le dé respaldo a darle seguimiento quizás ya no nos toque a nosotros pero si esta carta y esta petición será firmada por cada uno de los integrantes de este ayuntamiento para que tenga peso y validez y a ver si lo podemos lograr pues para darle un mejor funcionamiento y apoyarnos pues de la sociedad de los párrocos de todos los que estén involucrados en querer recuperar esto pero que sea en beneficio de todos los tepatitlenses les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto con la modificación propuesta por la regidora Berta Alicia González Pérez ok se aprueba por unanimidad gracias el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza facultar al ciudadano presidente municipal Héctor Hugo Bravo Hernández para que se suscriba una petición al presidente de la república mexicana y al secretario de gobernación donde soliciten en representación del municipio de Tepatilán de Morelos Jalisco se obtenga la posesión legal y sea por donación a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco ya sea por donación o por comodato del bien inmueble ubicado entre las calles Porfirio Díaz Emiliano Carranza y Jesús Reynoso edificio que será utilizado como nosocomio conocido como hospital de Jesús les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso J señor presidente el inciso J es un dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita lo siguiente primero se apruebe la celebración del convenio de coordinación para la integración de brigadas rurales de incendios forestales del programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2018 entre la Comisión Nacional Forestal y el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco segundo se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal respectivamente para la firma del convenio correspondiente es cuanto bien esto es también como ya saben un apoyo por parte de CONAFOR se aprobó dentro de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que nos den el recurso y lo complementan entre ellos y nosotros para las brigadas de incendio que esto lo voy a comentar ayer platicaba con el director de servicios generales y quizás una brigada se pueda descansar porque ha habido lluvias y bendito sea Dios esto nos ha ayudado a que no haya tanto incendio como años pasados pero se analizará con protección civil con el doctor Francisco los involucrados ya le dije que nos juntáramos para ver cómo se puede porque el municipio puso una brigada sola que dieron la y esta otra pues apoyado de CONAFOR quedarnos con la de CONAFOR con el municipio y la que el municipio siempre cada año ponía sola pues dejarla paralizar otra actividad adelante regidor sería un buen momento para reforestar yo creo que sería aprovecharla en algo relacionado a actividades del medio y se me ocurría que saliendo o limpieza del río Cigarroyos o como yo decía el regidor Alejandro plantación ya yo creo que sea yo creo que eso de la brigada para plantar los temas y reservas luego plantar y en las siguientes secas sobrevive el 1% muy bien les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se aprueba la celebración del convenio de coordinación para la integración de brigadas rurales de incendios forestales del programa apoyos para el desarrollo forestal sustentable 2018 entre la comisión nacional forestal CONAFORT y el municipio de Tepatilán de Morelos Jalisco de conformidad con el dictamen respectivo les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente a varios número 1 señor presidente esto es una solicitud de la fracción del partido de acción nacional de parte del regidor Norberto Venegas Iñiguez integrante de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autorice el siguiente dictamen primero tomando como antecedente el acuerdo de ayuntamiento número 709 guión 2007 diagonal 2009 de fecha 9 de julio del 2008 se solicita la celebración de un contrato de donación a favor de la universidad de Guadalajara respecto de un terreno donde se encuentra instalada la preparatoria incorporada a la universidad de Guadalajara en la delegación de Pegueros mismo que cuenta con una superficie de 10 mil metros cuadrados con las siguientes colindancias al norte 146.71 metros con propiedad de J. Jesús Ramírez Macías al sur en 157.65 metros lineales con calle en proyecto al oriente en 66.47 metros lineales con calle Miguel Gutiérrez y al poniente en 65.71 metros lineales con calle Lorenzo Martín segundo dicha donación queda acondicionada a que absorba los gastos de la plantilla laboral así también que el centro educativo pase a formar parte de la universidad de Guadalajara como una extensión de la escuela preparatoria regional de Tepatitlán es decir como un módulo de esta el plazo para que se oficialice y cumpla con este requisito será hasta el día 31 de mayo de 2019 de lo contrario se revertirá la propiedad y posesión de tal inmueble a favor de este municipio sin necesidad de resolución judicial tercero de manera provisional la presente donación deberá constituirse en contrato privado y una vez que se cumpla con la condición señalada en los puntos anteriores se procederá de inmediato a otorgar escritura pública correspondiente cuarto se faculten los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter de presidente municipal síndico municipal y secretario general respectivamente para que suscriban la escritura pública correspondiente y efectúen las acciones necesarias para el cumplimiento del presente acuerdo aquí yo creo que también faltaría que firmar el contrato nada más la escritura este quinto los gastos de escrituración correrán por cuenta de la Universidad de Guadalajara sexto con fundamento los artículos treinta y seis treinta y seis fracción quinta y sexta ochenta y cuatro fracción segunda inciso E de la ley del gobierno de la administración y la administración pública municipal del estado de Jalisco se autorice se autorice perdón la desincorporación del patrimonio municipal del predio objeto de la donación descrita es cuanto adelante regidor Roberto Venegas y es representante del partido acción nacional tiene el uso de la voz gracias gracias pues ya la secretaria le dio el dictamen nada más hacer algunas formalizaciones en general primero es un terreno donde se encuentran las instalaciones de la prepa desde hace creo que más de 15 años se está destinando a a las actividades propias de la escuela preparatoria en Pegueron es propiedad del municipio del terreno el servicio se hizo también con apoyo del municipio vamos a este terreno no se le puede dar otro destino más que este que tiene ahorita la idea de este punto de acuerdo a eso otorgar la donación dándole seguimiento a un proyecto que ya existía desde la administración 2007-2009 donde se pretendía que la escuela fuera incorporada fuera un modo de la preparatoria regional de la Universidad de Batistán porque al no ser así tienen algunas problemáticas como también en la preparatoria de Pegueron como en su momento la preparatoria de Campinas de San José de Gracia también que al no estar incorporada o no ser parte de un órgano educativo a nivel estatal o federal tienen cierta problemática sobre todo en cuanto al costo que representa para los alumnos la plantilla laboral el hecho de no tener una certeza laboral como los maestros o el personal administrativo desde 2007-2009 se hizo esta solicitud en aquel entonces se emitió un acuerdo donde se forró la adoración con ciertas condicionantes que no se cumplieron y que por lo tanto no se pudo llevar a la práctica no se cumplieron por parte de la Universidad de Guadalajara ahora se retoma el tema y ya con bueno dentro de los anexos el punto viene una solicitud con parte del rector generador de la universidad donde está pidiendo se le debe seguimiento al proyecto entonces la idea de esto es que que ya sea parte del de la parte de la Universidad de Guadalajara de la parte de la parte regional del TEPA el módulo de Pegueros con el hecho de que el municipio se va a desprender de su patrimonio de este terreno que es considerado con 100 mil metros en la construcción que actualmente es un placer del municipio pero que tendría que pasar a propiedad ahora de la Universidad de Guadalajara también tiene unas condicionantes en caso de que no se no, no, no la idea es que esto pues ya se pueda lograr con todas las ventajas que implica para el personal de la Bahía para los maestros para los alumnos para la propia comunidad de la Universidad y que ya sea parte de lo que es ahora sí la Universidad de Guadalajara si no se confiere con esos requisitos pues las cosas quedarían en su estado actual por ahí dentro de la comisión una de las situaciones que estuvimos platicando fue la de que hubiera desconformidad por parte de quienes están involucrados de una u otra manera en la prepa que son los maestros personal administrativo y obviamente los padres de familia y adultos hace unos momentos tuvo bien hablar del quien ahorita fue como director el ministro Carlos Juan Carlos sí Carlos y ya le comentaba de alguna manera que estuviéramos tranquilos que sí la idea es que esto se consiga y hay un deseo por parte de la población del alumnado y de los maestros y de los maestros gracias muchas gracias regidor por la presentación bien primero quiero felicitar de verdad a todos los maestros del municipio de Tepatitlán ayer que fue su día y a todos los maestros que forman parte de este honorable cuerpo edilicio empezando por el regidor Alejandro por la maestra Alejandra por la licenciadora Aurora Gutiérrez Casillas el doctor Francisco Chava Peña este Ramón López Murguía y próximamente Norberto todavía no es maestro no pero a todos los maestros de verdad una felicitación en su día de verdad que son personas muy importantes en el municipio y me da mucho gusto que este cabildo esté lleno de personas que aman la docencia y que se dedican a enseñar dos de verdad que es un punto muy importante para el municipio de Tepatitlán que la delegación de Pegueros ya va a contar y el interés como ya lo mencionaba y bien presentado el punto por parte del regidor Norberto el interés por parte del rector general de la universidad de Guadalajara el doctor Miguel Ángel Navarro Navarro quien pues al ser también de estas tierras al ser capillense yo creo que y el excelente trabajo que venía haciendo definitivamente la comisión de educación que han venido trabajando para que esto se pudiera llevar a cabo no solamente Pegueros ya lo mencionaba el regidor Norberto también tenemos ya San José de Gracia que estamos trabajando en cuestiones del terreno este que es la quizás la delegación más próxima pero yo creo que es algo que están esperando todos los jóvenes el depender el que no tengan que aportar ayer lo mencionábamos dentro de la comisión porque todo este tipo de preparatorias pues se mantienen a través de un patronato los padres de familia tienen que aportar recurso económico entonces ya el que sea parte de la UDG pues imagínense hasta los maestros este los beneficios que tienen al estar dentro y formar parte de una casa de estudios tan importante en el estado de Jalisco y sobre todo a nivel nacional que tienen un gran reconocimiento dos una delegación tan importante como Espegueros y esperemos que siga San José de Gracia y que le den continuidad con Capilla de Guadalupe y Mezcala que no tiene prepa pero ahorita el poder concretar una de las delegaciones del municipio de Tepatitlán para que forme parte y sea un módulo de la Universidad de Guadalajara en el nivel medio superior pues es muy importante para nosotros como municipio y un gran logro felicidades a todos los regidores que formaron parte para que esto se hiciera posible a todas las personas que fueron involucradas porque en ocasiones también hay personas externas que nos apoyan y que gracias a todo esto se va dando los frutos de verdad felicidades a todos y una felicitación muy especial a todos los maestros del municipio de Tepatitlán adelante regidora Aurora Gutiérrez Casillas muchas gracias señor presidente bueno primero estoy emocionada porque soy de Pegueros segundo porque no esperaba yo que hubiera esta muy loable iniciativa compañero le agradezco y quiero manifestarle lo que pudiera decir los alumnos los padres de familia que que han tenido interés de mucho tiempo y que han sufrido por también por mucho tiempo de estar andar vallando yéndose al valle yéndose a Guadalajara quedándose sin estudiar yo preguntando en la universidad de aquí de Cuantos cuántos alumnos hay de Pegueros de los que están actualmente no se encontraron a nadie que pena me dio a mí pero al mismo tiempo el hecho de que ahora ustedes sean solidarios a usted doctor Hugo le agradezco y a todas las personas que están involucradas exteriormente y sobre todo ustedes créanme lo que me han impresionado y agradezco el que lo consideren como algo que es primordial y Pegueros a nadie culpo pero ha estado un tanto un tanto desmantelado a nadie nadie es culpable porque pues no somos ningún chiquito no somos ningún niño los que estamos ahí para no poder pedir y buscar buscar tocar puertas para que esto llegue a ser mejor de parte de manera personal y a nombre de todos mis paisanos y especialmente los alumnos a quienes les corresponda yo les aseguro que vendrían aquí a decirles muchas gracias y yo a ustedes se los manifiesto doctor muchas gracias a ustedes y a todo el equipo que están detrás de este proyecto a todos así es les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera tomando como antecedente el acuerdo de ayuntamiento número 709 y en 2007 diagonal 2009 de fecha 9 de julio del año 2008 se autoriza la celebración de un contrato de donación a favor de la universidad de guadalajara respecto de un terreno donde se encuentra instalada la preparatoria incorporada a la universidad de guadalajara en la delegación de pegueros mismo que cuenta con una superficie de 10 mil metros cuadrados asimismo se autorizan los demás puntos del dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente a varios número 2 si señor presidente esta es una solicitud de la fracción del partido revolucionario institucional por parte del regidor enrique alejandro gonzález álvarez integrante de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autorice el siguiente dictamen primero se autoriza la celebración del convenio de concertación y colaboración entre el organismo público descentralizado denominado consejo estatal para el fomento deportivo el código jalisco y el municipio de tepatitrán de morelos jalisco segundo se facultan los representantes del municipio de tepatitrán de morelos jalisco los ciudadanos héctor hugo bravo hernández salvador peña gutiérrez y lucía lorena lópez villalobos en su carácter de presidente municipal síndico municipal y secretario general respectivamente para la firma del convenio correspondiente y me faltó señor regidor poner coalición verde ecologista sí porque se siente el regidor y después puede haber problemas adelante regidor alejandro gonzález álvarez representante del partido revolucionario institucional coalición verde ecologista tiene el uso de la voz sí gracias presidente sí efectivamente como dice el dictamen se participó en una convocatoria por parte de fomento deportivo y hace alrededor de 15 días llegó la contestación en donde somos acreedores a un apoyo del programa activadores físicos son 30 mil pesos que en la mesa sonaría muy poquito pero que estos 30 mil pesos la intención es repartirlos en todos los promotores deportivos en una especie de estímulo y yo creo que pues si de dos mil tres mil pesos aproximadamente que les va a tocar no es la gran cantidad pero si la verdad a la labor que hacen los promotores deportivos les va a caer muy bien en el ánimo y lo comentábamos ayer regidor que son personas que no tienen un aguinaldo que no tienen vacaciones pagadas que no tienen beneficios y este punto que usted presenta yo creo que es de mucho beneficio para ellos cuando nunca se les ha dado un incentivo así es es cuanto muchas gracias regidor les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera primero se autoriza la celebración del convenio de concertación y colaboración entre el organismo público descentralizado denominado consejo estatal para el fomento deportivo CODE Jalisco y el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco segundo se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco para la firma de convenio correspondientes les solicito al secretario general de lectura del punto siguiente correspondiente a varios número 3 señor presidente esto es una solicitud de la fracción de Movimiento Ciudadano por parte del ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández presidente municipal y presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice el siguiente dictamen primero se autorice dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 1218 guión 2015 diagonal 2018 aprobado en sesión ordinaria del honorable ayuntamiento de fecha 2 de mayo del 2018 segundo se autorice la celebración del convenio de coordinación en materia de capacitación y evaluación entre la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León Guanajuato y el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco de conformidad a lo establecido en el anexo técnico del convenio específico de adhesión para el otorgamiento Fortaseg 2018 tercero se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos Fernando Ibarra Reyes y Arturo Gómez Vargas en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal y comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal respectivamente para la firma del convenio correspondiente es cuanto bien esto también lo vimos dentro de la comisión de Ascendio y Patrimonio ya se ve aprobado como lo menciona el secretario general en sesiones anteriores la academia de la Fiscalía de Jalisco donde nos responden con un oficio que ellos no pueden implementar los talleres que van dentro del proyecto la de León Guanajuato sí los hace y por eso lo vamos a hacer con la academia de León Guanajuato que está dentro de las normas que presenta Fortaseg 2018 les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 128 guión 2015 diagonal 2018 aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 2 de mayo del 2018 segundo se autoriza la celebración del convenio de coordinación en materia de capacitación y evaluación entre la academia metropolitana de seguridad pública de León Guanajuato y el municipio de Tepatilán de Morelos Jalisco de conformidad con el dictamen anexo no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 11 horas con 28 minutos del día 16 de mayo del año 2018 recordándoles a todos los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo de inicio que la siguiente sesión con carácter de ordinaria tendrá verificación el día miércoles 6 de junio del año 2018 a las 10 horas en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal muchas gracias a todos compañeros que tengan una excelente tarde en el recinto de los ciudadanos que la siguiente sesión en el recinto de los ciudadanos Gracias.